Para todos los que pensaban que las vivas de México solo visitaban lugares de gran alcurnia, aquí les presentamos en exclusiva las imágenes de Thalía, en un lugar bastante, pero bastante modesto, disfrutando de una deliciosa comida en compañía de su familia. Y por supuesto, la también famosa Laura Zapata no podía faltar. Mujer prevenida vale por dos, y chequen ustedes como Thalía revisa minuciosamente este vaso, aunque nunca tomó en él, pero eso sí, como en toda buena comida, es indispensable una buena bebida, y qué mejor que utilizar su sensible olfato antes de tomar el tradicional pulque mexicano. La mamá de Thalía no podía dejar de consentir a su pequeña hija, y lo demostró al pasarle una tortilla que la cantante aceptó gustosa, poniéndole un poco de guacamole y retacándola de exquisita barbacoa. Mientras tanto, Laura Zapata se llevaba un gran bocado a su hambrienta boca, devorando con mucho gusto y a gran velocidad estos deliciosos manjares que a ninguna de estas mujeres le permitían pensar en otra cosa que no fuera comer. Tan parece que lo que menos importaba en esos momentos era la dieta, pues llegaban y llegaban platos repletos de más comida, aunque claro, algo tenían que beber para pasar tantas y tantas delicias que devoraban con ansiedad loca, como si estos fueran los últimos platillos que probaran en su vida, pobres de sus mandíbulas, que no pararon de moverse ni un solo instante y a un mismo ritmo. Y para que no quedara ni una sola huella de este suculento pecado que cometió la chica de la diminuta cintura, rápidamente procedió a limpiarse la boca, para después darse un poquito de color en sus carnosos labios. Pero la que de plano se voló la barda fue Laura Zapata, quien olvidó por completo toda regla de etiqueta y en repetidas ocasiones sorbió del consomé de su plato hasta acabárselo por completo. Estos son los deliciosos sacos de barbacoas que hicieron que la escultura de Altalía hiciera a un lado su estricta dieta, olvidando así su delicadez al comer. Otra cosa que no pudo faltarle a Altalía fue su inseparable teléfono celular con el cual seguramente le hablaba a Tommy Motola para avisarle lo bien que se estaba alimentando. Mientras tanto Laura Zapata revisaba detenidamente la cuenta con verdadera cara de sorpresa como si no se acordara de todo lo que se había comido y tras descubrir que el 007 estuvo checando cada uno de sus movimientos decidieron abandonar rápidamente el lugar. Y después de esta indigreción ahora volvemos con el gordo y la flaca.